Música Juliatán, Sinaloa, Gabriela Zazueta Espinoza estuvo de fiesta este día porque recientemente culminó su carrera como psicóloga en la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Y qué mejor manera de iniciar con el pie derecho su festejo que con una misa en su honor? Estuvo acompañada por su esposo Carlos Alberto Altamirano y por su hija Luz Renata Altamirano Zazueta. Música También llegaron al lugar su suegro, Carlos Altamirano y Esperanza Ramos, y sus cuñados y sobrinos para desearle lo mejor. Gabriela se mostró siempre contenta al cerrar con broche de oro una etapa profesional más en su vida, felicidades, Gabriela Zazueta Espinoza, Gabriela, con su esposo e hija. Gabriela, al lado de sus suegros. Felicitan a la graduada en esta nota. Música